Me la han aplicado desde el 2009, cada vez que ha habido campañas. Porque nos ayuda mucho en la terapia para mejorar. Pues regularmente nos la aplican una vez al año. Pero debe ser cada dos. Debe ser cada dos, porque dura seis meses el efecto. Sí, porque me ayuda a estirar las piernas. Yo tengo mucha espasticidad, entonces cada vez que me la aplican pues mejora un poco eso. Es una gran bendición, es un gran apoyo para él. Porque es una persona con discapacidad, a pesar de ella ser mayor de edad. Ese apoyo le ayuda mucho a que se relajen sus músculos. Le tiene miedo las inyecciones, pero sí, sí le relaja mucho sus músculos. Aparte de estar en constante continuidad de las terapias. Eso le ayuda más también al relajamiento de sus músculos. Claro que sí, él anteriormente batallábamos mucho para que él se moviera. Y ahorita ya se puede mover en su silla de ruedas, pero puede ya moverse del cuarto al cuarto de baño. Ya se puede mover, parar él solo. De moverse al sillón, o sea, ya como quiera, sí se ha mejorado. Él, pues él ha sido, desde muy pequeño siempre ha sido beneficiado con la toxina. Desde que estaba antes en el DIF, que estaba antes que está por Aquiles. Él viene desde allá, entonces ha tenido continuidad con sus terapias y con las campañas. Y sí, sí ha tenido buena, puede decirse, apoyo y sí le ha beneficiado bastante.